La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, encabezada por Julieta García Leiva, presentó el Premio Estatal del Deporte 2014, el cual será entregado el 20 de noviembre. En esta ocasión presentamos ante los medios de comunicación, ante los presidentes de asociaciones deportivas, ante los deportistas y el público en general, el Premio Estatal del Deporte 2014. Con este premio, con esta convocatoria, elegiremos al deportista que será ganarronado con el Premio Estatal del Deporte, al entrenador o bien a la persona que se dedica a promover el deporte. La convocatoria ya se encuentra abierta en tres modalidades, deportista, entrenador y fomento o impulso a la práctica de los deportes. La convocatoria la emite la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y es enviada a todos los estados o todas las entidades. Hay dos cambios muy importantes en esta convocatoria. La primera de ellas es el monto a repartir. Años anteriores el monto había sido de 90 mil pesos, en esta ocasión es de 100 mil pesos, para distribuir en las tres categorías. Y otro aspecto importante es que aquellos que ya fueron ganadores del Premio Estatal del Deporte en ediciones anteriores, con excepción solamente del 2013, pueden volver a participar. Para este año se han realizado algunos cambios a las reglas, así como en el premio en efectivo que aumenta de los 90 mil a 100 mil pesos a repartir. Yo invito en esta ocasión a todos los deportistas, a los entrenadores y a los promotores deportivos a que se inscriban. Las inscripciones están abiertas a partir del día de hoy hasta el 10 de octubre a las 2 de la tarde. Podrán llevar sus currículos a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, que está en el edificio María Sabina, primer nivel de Ciudad Judicial. Por último, la directora de la SECUDE invitó a todos los atletas a que participen y puedan hacer Premio Estatal del Deporte en el presente año. Con imágenes de Isaac Juárez, reportó para MVM Deportes, Jair Toledo.